Música ¿Qué hay amantes de Gaia? Pues esta semana lo que vamos a terminar son chicharos Perdimos la etiquetita, pero esta variedad de chicharo es Early Perfection Tiene el 85% de probabilidad de que germine Es de germinación abierta Y la densidad es de 30 centímetros Sin embargo, como les comentamos, es maceta No tenemos este inconveniente Se siembra en primavera, ahorita estamos empezando Entonces es perfecto Y la cosecha es de 2 a 3 meses Aunque nos puede variar un poquito En este caso, que las semillas son más grandes y un poquito más robustas Vamos a intentar Aquí si las podemos colocar separadamente como las queramos Y tenemos otra maceta por ahí Donde las vamos a colocar todavía estas Entonces, ya saben lo que sigue Su capita de tierra Del doble de la semilla Como pueden ver, este es un poquito más grande Entonces aquí vamos a colocar un poquito más de tierra Y riego abundante posteriormente Entonces, pues nos vemos en un mesecito Amantes de Gaia para que vean como van creciendo todas nuestras plantitas Bueno, ya pasaron 10 días aproximadamente Como pueden ver, nuestros chicharos ya crecieron Este... Es un tipo de enredadera Entonces, una vez que alcancen los 20 centímetros aproximadamente Las vamos a separar Y ya vamos a decidir si se van a tierra o a maceta Y vamos a colocar un palo guía Para que se vayan enredando Y después nos den nuestras vainas Les vamos a ir informando poco a poco Amantes de Gaia Espero que les haya gustado el video Así que pueden darle like ¡Gracias!